Después dentro del panorama de los estrenos nacionales se destaca la película Chaco, un documental que cuenta a través de cinco hombres representativos de distintas comunidades originarias del Gran Chaco. Van a contar la historia del pueblo desde la llegada del hombre blanco a la actualidad. Esta película viene de recorrer distintos festivales y está dirigida por Ignacio Ragones, Juan Fernández Gebauer y Ulises de la Orden. Esta película fue filmada en Formosa, Chaco, Salta, Santiago del Estero, Buenos Aires, Bolivia y Paraguay y tiene la particularidad de estar hablada en Cuom, Pichí, Pilagá y Castellano. Y también cuenta con animaciones muy potentes a cargo de Adrián Noé y Dante Ginebra. Después se estrenó Vergara, de Sergio Massa, una película chiquita con un registro más bien minimalista que cuenta la historia de un hombre parco, más bien antisocial, que un poco está tironeando entre lo que fue su pasado de adolescente, de rockero, de bohemio y un presente que no termina de aceptar, sobre todo en lo que tiene que ver con la presión y la puja por ser padre. Una película que ya fue contada otras veces, un tema ya transitado, quizás contado incluso mejor y de forma más rica. Pero ojo que esta es una película muy sólida. Lo mismo que la construcción de los personajes, las interpretaciones. Y aparte tiene el plus de, que no podemos dejar de mencionar, que es de incorporar el tema de la radio dentro del cine, que siempre es bienvenido. Por último, Niñas Araña, de Guillermo Elo. Una película que está en coproducción con Chile, país en donde fue rodada la película y en el cual transcurre la acción. En este caso va a abordar la historia de tres adolescentes que viven en un asentamiento muy marginal y que trepan los edificios de lugares de gente rica para vivir, aunque sea, unos minutitos con las cosas de las clases más altas. Las comidas, las sábanas, la ropa, las cremas. Estas cosas que están como condenadas a no tener. La película tiene varias cuestiones que no terminan de convencer. Quizás como las protagonistas hablan o teorizan, sobre todo al final, sobre su condición, que no termine de convencer el lugar del cual están hablando. También algunas actuaciones, algunos estereotipos. Pero también aparecen otras cosas muy interesantes y poco usuales, como el tema de representar la realidad y las villas de Chile. Estas adolescentes, que son las protagonistas de la película. También el juego con los géneros, el humor, la comedia. También el concepto del vértigo, que utiliza mucho la película. Y este es un estreno algo abrupto y sorpresivo, que salió casi sin difusión y que solamente lo vamos a poder ver en el cine Gaumont.